440 caballos 540 caballos Es todo a mi alrededor cabalgando sin parar Todo el silencio está en las calles del lugar Viajando si espero no morir Es todo lo que hay, el motor girando a mi Me mando hasta llegar así a algún sitio voy a encontrar Esta noche voy a encontrar La noche voy a encontrar 440 caballos Girando sin parar Las luces van buscando ese lugar Llegando hasta la noche No sé dónde abre de ir Comenzando a acelerar Horizontes conocer Es todo lo que hay, el motor girando a mi Me mando hasta llegar así a algún sitio voy a encontrar Esta noche voy a encontrar Solo voy a encontrar Algún sitio voy a encontrar Esta noche voy a encontrar Alcubotter mía Como vía, el motor girando a mi Esta noche voy a encontrar Hasta la noche voy a encontrar La noche voy a encontrar De sociedad Siguete Recesando Llano La noche voy a encontrar Gracias por ver el video